Muy buenas tardes instructor, compañeros, el siguiente video es para poder explicar el tema pendiente que tengo sobre el criterio es para poder indicar la voz taurus de un voz índico, la especie, sus diferencias son las típicas más relevantes. A continuación pues procederé a mostrarles el documento que realicé, no lo hice en cartelera, lo hice en documento nuevamente debido a trabajar solo, entonces me queda muy difícil hacer carteleras por cada tema, entonces pues procederé a explicarles el documento y espero les sirva, pues ahí vamos. Entonces, pues como les dije entonces la siguiente exposición o explicación es para poder identificar los criterios para diferenciar un voz taurus y voz índico, entonces empezamos con el voz taurus, como pueden ver en la imagen es un voz taurus, entonces son razas originarias de Europa, Los voz taurus, como ya podemos saber, creo que bien explicado no lo dejó el instructor, entonces son razas originarias de Europa, los voz taurus son originarias de Europa, Reconocidas en todo el mundo por sus altos rendimientos cárnicos y la procuosidad de sus crías entre las razas representativas de la especie voz taurus están ro Auron, Overden, Angus, Amor, Limpus, Hereford, Shortone, Charolais, Romanola, Chianina, Jersey, Pardo Suizo y entre otros, todos son chistes, entonces son las razas más representativas para el voz taurus, para la especie de voz taurus, la prosa de bobinos, ya sabemos que el voz taurus es originario de Europa, Son muy reconocidos por su alto rendimiento cárnico Tenerlo en cuenta También muy buenos para producir crías Continuamos con la raza que creo que es más común Más frecuente ver por acá, por estas zonas Creo que para mí es la raza más frecuente ver Que es la voz, indicos, la especie También conocido como ganado seú Es más popular entre los países del trópico En los cuales se ha procedido a realizar cruces de animales bosíndicos Con animales criollos o bos taurus Algunas de las razas más representativas de esta especie son Brahman, Nelore, Gucerat, Gir y Indurasil Estas son las razas más representativas para esta especie Y recordemos que esta especie es de países de trópico Y la voz taurus es de países europeos Originaria de Europa Esta es la raza que se da para nuestras regiones Voz síndicos Entonces ahí tenemos una imagen La diferencia entre un voz taurus y un voz síndico Entonces procederé a explicarles una tabla entre las diferencias fenotípicas entre el voz taurus y el voz síndico Entonces Y a la izquierda pues tenemos el voz taurus y a la derecha el voz índico Entonces empezamos con la apariencia Para el voz taurus es voluminosa y con abundante carne y grasa Esqueleto de huesos cortos y gruesos Signos de gran precocia Para el voz síndico La apariencia es corpulenta, musculosa, sin grasa, subcutánea y sin grasa abundante Esqueleto de huesos largos y finos Índices de fortaleza física Temperamento Para el voz taurus es tranquilo o apático Y el voz síndico es activo y vivas Entonces Conformación corporal La cabeza Para el voz taurus es proporcionalmente pequeña, corta y ancha Voz síndico es proporcionalmente mediana, larga y estrecha Orejas Para el voz taurus son cortas y no pendulosas Y para el voz síndico son largas, puntiagudas, móviles o pendulosas Los cuernos El voz taurus son cortos y finos Para el voz síndico son grandes y fuertes El cuello Para el voz taurus son cortos a mediano Es de corto a mediano El cuello en el voz taurus Para el voz síndico es de mediano a largo Línea dorsal Para el voz taurus es una sola línea horizontal Y en el voz síndico es cruz alta y dorsolomo algo más bajo El tórax El voz taurus amplio y con costillas vienas arqueadas El voz síndico es algo estrecho pero profundo y largo El pecho del voz taurus es ancho y profundo Y el voz síndico es estrecho y profundo La espalda Voz taurus musculosas Voz síndicos no muy musculosas La grupa El voz taurus amplia y horizontal Voz síndicos ancha, corta y oblicua Cuarto posterior Voz taurus muy desarrollada Voz índicos musculoso Cola Inerción a nivel corta y gruesa para el voz taurus Y para el voz síndicos implantada alta, larga y con forma de lático La jiva Para el voz taurus carece de jiva Y en el voz síndicos implantada en la cruz o dorso muy voluminosa Aquí podemos ver una imagen Nos explica Las partes de la cabeza, el cuello Miembros torácicos, tronco, cola Y miembros pélvicos Entonces procedemos a explicar las extremidades Los miembros Para el voz taurus son cortos y de huesos gruesos El voz síndico son largos y de huesos finos El cuerpo Para el voz taurus son texturas espesas Por lo general sin pigmentar Razas negras, averden y angus El voz taurus son por lo general sin pigmentar Y tiene sus razas negras que son el averden, angus Y entre otras Para el voz índicos es fino Su cuerpo es fino y de mayor área Formando pliegues colgantes en papada, vientre y prepucio Intensamente pigmentado El pelaje Entonces Cobertura pilosa Para el voz taurus Pelos relativamente Pelos relativamente largos Y rizados y ondulados Para el voz índicos Pelos cortos, finos y láseos Y muy suaves Y el color Para el voz taurus es piel y pelos claros Excepto en algunas razas negras Y el voz índicos piel negra o evano Y pelos blancos, colorados, grises o negros Y pues aquí tenemos Dos buenas imágenes de Bostaurus, Bostindicus Lecheros, lecheras Y pues Para poderlos Creo que ya quedó claro Las diferencias fenotípicas más importantes Para las razas Y pues Muchas gracias Gracias.